Pasa la mañana ella pensando en mi Dice que me quiere y yo la quiero así En mi casa en cuatro rompemos el cuarto Mami te espero hace rato así Ya no me creo ese puntito ahora Mami el tiempo corre no se porque demora Porque demora A falta de amor me llama Dice que no pero me extraña Sabe que está loca conmigo Y yo no quiero ser su amigo A falta de amor me llama Dice que no pero me extraña Sabe que está loca conmigo Y yo no quiero ser su amigo Ya no me lo creo cuando dice que me ama Pero siempre tira cuando tengo marihuana Mamá si forreo pregúntale a tus pandas Que no juntan lo que gano en una semana No te haga drama que yo Voy a hacerte sentir mejor Mami para vos un millón De besos en el ombligo De besos en el ombligo No te haga drama que yo Voy a hacerte sentir mejor Mami para vos un millón De besos en el ombligo Así que déjalo Mami te voy a hacer la sed Cuando me lo juego a cien Yeah dale ma déjalo Que no me entere que no te trata bien Que enseguida llego pa' hacerlo saber Y sabe que yo ando ready Conmigo la vive con vos come peli Ando moto flex y sin meterle training Y ella a mi me llama pa' que de ella me busca Porque no le hace nada Quiere estar conmigo si ya sabe que no llama Se me sube arriba, lo pone en mi cara Yo la pongo en cuatro y te doy hasta mañana Ya sabe que no qué Conmigo da flex Quiere irse lejos donde no la molesté Caemos en mi casa y nosotros seamos las cien Vos la están llamando y ella que nos va a atender Na 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 Pasa la mañana ella pensando en mí Dice que me quiere y yo la quiero así En mi casa en cuatro rompemos el cuarto Mami te espero hace rato así Ya no me creo ese puntito ahora Mami el tiempo corre, no sé por qué demora Ey, por qué demora Y ahora Mami el tiempo corre, no sé por qué demora ¡Gracias!